que pasa tunantes ya estamos aquí otra vez con nuestra serie futurístico industrial de minecraft como veis la base ya 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 va bastante avanzada ahora os enseñaré lo que he ido haciendo por fuera no he tocado nada solamente he hecho el interior pero bueno por fuera ya prácticamente estaba acabada no hacía falta nada más y bueno sí por aquí he acabado lo que es el primer piso hasta el suelo del segundo que más arriba irá irán más pisos de momento como dije solo voy a construir este y ya después los siguientes bueno como veis todo esto ya está mucho mejor ahora os enseñaré lo de abajo que también lo tengo hecho pero antes os quiero enseñar pues un poquito los avances que he tenido por aquí porque veréis que hay cosas nuevas por ejemplo esto es los tanques de experiencia experiencia líquida del open blocks aquí simplemente esto funciona así tú puedes coger experiencia con el botón derecho veis como suben los niveles o puedes dejarla poniéndote encima de la rejilla te drena la experiencia y pues nada esto sirve para para ir dejando aquí la experiencia y no no acumularla no llevarla tú encima por si te matan no perderla vamos más que otra cosa como aún no tengo mesa de encantamientos ni nada para encantar pues esto me viene bien bueno también he hecho un pulverizer que me hacía falta para algunas cosillas y por lo demás bueno he ampliado los cofres algunos como veis no todos porque se necesita oro para ampliar al siguiente grado y no tengo mucho oro de momento tengo bastantes material ya aunque bueno ahí tengo unos cuantos más para fabricar ahora una cosa realmente tengo más de los que se ven aquí pero bueno no muchos más tampoco he minado casi nada porque bueno me he dedicado el tiempo como veis a acabar este piso de la base que es lo que me interesaba y acabar esta parte de aquí sí 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 como veis está todo acabado faltaría llenarlo obviamente pero bueno eso ya poco a poco iremos poniendo los sistemas de energía y demás y bueno también he traído aquí el portal del nether que bueno me apetecía tenerlo más aquí debajo de la base y y bueno le he hecho una entradita aquí decoradita y demás y bueno ahora después iremos al nether porque quiero enseñaros unas cosas el sistema de energía le he puesto un interruptor para cortarle el flujo porque como veis no me queda casi lava y bueno eso puede ser un problema ahora después ah bueno también el capacitador he construido un capacitador no es el más pequeño que hay directamente me he ido al de 5 millones de redstone flux esto es como una batería una batería que te permite acumular energía y como veis pues nada llevo tres millones ahí tiene tres millones dentro acumulados y por eso se ha gastado tanta lava porque he llenado la batería y bueno la necesitaba más que nada para poder cargar lo que voy a hacer ahora que ahora vamos a fabricar los primeros jetpacks que son las mochilas que te permiten volar con mochilas pecheras en fin el trasto que te permite volar que se pone en la espalda que por cierto nunca lo he enseñado pero la mochilita queda muy bien en la espalda pasa que con el jetpack queda un poco raro porque se montan las dos cosas pero bueno no queda feo del todo pero también me tengo que me han roto la armadura estuve peleando con unos cuantos y me han roto un poco la armadura bueno aparte de todo esto pues nada ya habéis visto que he acabado esto lo que es la decoración y bueno para hoy exactamente lo que os he dicho quería hacer voy a comer quería hacer los jetpacks vamos a verlos y digo los porque el primero es éste sólo le caben 80.000 reston flux y se acabó enseguida entonces yo lo que suelo hacer el primero muy fácil de hacer y el segundo casi también entonces lo que suelo hacer directamente fabricar el segundo o sea no primero hay que fabricar uno como veis y con ese ya fabricar el otro pero me refiero que suelo fabricar directamente los dos seguidos porque el primero es un juguetito no sirve para mucho si sirve pero enseguida se gasta va muy lento entonces vamos a fabricar directamente este el harden el jetpack vale y más que nada me he decidido no lo iba a hacer tan pronto el jetpack pero me he decidido porque por lo que visteis el otro día el nether que está muy complicado entonces he dicho voy a hacerme el jetpack porque si no y porque es esto porque quiero subir arriba del todo el nether hacer el portal allí ya que abajo estaba el tema un poco complicado no pensaba hacerlo pero voy a hacer un nether hub que es un sistema de túneles en el nether por arriba por el techo del nether de manera que pueda fabricar el portal y ya de paso pues me servirá para desplazarme rápido por el nether cuando si quiero irme lejos aunque bueno voy a tener jetpack y no va a ser problema pero bueno no está de más como veis aquí tengo ya los materiales preparados vamos a ver cómo se nos da primero hay que fabricar un capacitador aunque vamos a hacer dos porque nos va a hacer falta para el otro jetpack así que vamos a tenerlo ya aquí guardado los dos perdón el leder strap ah que me falta uno de leder vale sorry me falta uno de leder y vamos a dormir que no se junta aquí mucho mucho mob vale el equipo no costó no he fabricado nada o sea estoy igual que estaba no me he dedicado solamente a construir el las veces que conectado en este en esta partida ha sido sólo para construir y y bueno si tuve que ir a minear un poco pero para buscar mármol parecer los de el techo del almacén y el techo de aquí de que bueno está hecho con losas de mármol y abajo con un ladrillo de mármol y a ver que me pierdo vale hay que fabricar 22 de estos dos truster vale esto es un poco vale me va a faltar el cristal a faltar el cristal cristal tengo yo aquí vale no sé qué le ha pasado no sé si es la última actualización del pack de texturas o es un bug momentáneo aunque me suena que esto no me pasaba ayer que si veis el cristal no tiene texturas se ha quedado como completamente transparente pero bueno no sé no sé exactamente qué ha pasado ahí vale no a ver a ver ti 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 vale de momento con estas seis me vale aunque creo que tendré que fabricar ahora más pero bueno mmm vale dos de estas esto es un poco peñazo el tener que fabricar esto pero bueno es necesario voy a mostrar los crafters de los primeros los demás no porque si esto es complicado los demás es fabricar siempre otra vez lo mismo y lo mismo otra vez ir añadiendo le cada vez más cosas así que tampoco me voy a esmerar mucho en en mostrar los demás algo me falta aquí me parece a ver a vale que sólo he fabricado dos sí perdón sólo he fabricado dos de estas me falta dos más como os digo esto es un peñazo tener que estar aquí haciendo tantas cositas pero bueno quería mostraros los primeros para que veáis cómo se hacen y y eso que sé que siempre hay gente que le gusta estas cosas vale ya tenemos los double stand thruster ya tenemos todo vale hay que ponerlo a mano porque esto como no sea como no sea montona no te deja vale y sólo es lea vale ya tenemos el primero vale pero como digo este es muy chiquitín tiene muy poca capacidad de de almacenaje de energía y se acaba enseguida así que con este vamos a fabricar el siguiente vale ya tenemos el hardener no tenemos este hay que fabricar el hardener que me falta algo que me falta aquí tin el imbar o la redstone ah no no vale que hay que ponerlo a mano vale hay que ponerlo a mano ah no me falta imbar claro claro que he cogido el ferrous en vez del imbar tengo imbar he cogido el ferrous en vez del imbar tengo imbar no me digas que no tengo imbar he cogido el ferrous pensando que era imbar bueno pues voy a tener que hacer imbar en un momento nada esto es muy sencillo así que tampoco era aquí se puede hacer cierto cierto dos de hierro y una de ferrous nos sale un lingote de imbar o tres de imbar es verdad vale pues nada voy a hacer un montón porque el imbar se usa mucho y vamos no no va a sobrar vale como veis hay hay muchos tier vale hay muchos grados de voy a hacer el tier 2 luego ya tenemos el tier 3 que es el reinforced el reinforced jetpack que se ya acumula hasta 4 millones de redstone flux eso ya es serio lo que pasa es que para este se necesita electrum y muchos materiales que de momento no quiero gastar y luego ya tenemos el resonant que es el último que es el tier 4 aunque hay un tier más pero no es en mochila sino ya es en pechera que ahora lo veremos y el tier 4 acumula hasta 20 millones de redstone flux esto ya es serio pero aquí necesitas perlas de ender a montones y no de momento no y luego está el tier 5 que es el flix influxed jetplate que esto ya es una pechera con jetpack esto es el equivalente al al a la pechera del industrial como era bueno de este modo industrial que que ya conoceréis que es el que tiene los no me acuerdo del nombre cuando me acuerdo ya os lo diré bueno esto es una pechera que se utiliza como protección de pechera y aparte tiene el jetpack y te permite volar y bueno creo que por esa parte luego si bueno se puede reforzar y demás pero eso es con otro modo ya lo veremos puede reforzar y y hacerlo como si fuera una pechera de diamante en fin de momento vamos a centrarnos en lo que necesitamos ahora que es el tier 2 de de los jetpack vale vale por donde iba que ya me he perdido vale si vale no me lo pone automático porque tengo que ponerlo ya a mano esto era a ver así no así así no a ver ya me he perdido ah no vale vale aquí aquí y ahí que me falta que me falta a ti vale 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 ya tenemos el el hardness capacitor vale ahora tendremos que hacer los hardness thrusters vale esto ya es un poco más complejo dos de estos a ver dejadme que ponga aquí todo esto porque es que si no se me va acumulando todo en el inventario y luego no tengo sitio vale vale y vale y esto también lo dejamos aquí y esto también lo dejamos aquí y esto también vale nos harán falta dos ah bronce fallo mío no he caído en que haría falta bronce vale el bronce el del tinker no el del thermal como se hace el del bronce del thermal yo siempre intento dejarlo todo preparado y al final vale el del thermal se hace con copper tres de copper uno de tin vale pues nada vamos a poner creo que no lo tengo hecho no 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 o bueno si esperar esperar si que tengo aquí bronce pero me va a faltar me va a faltar si así que hemos dicho que se hacía con que mala memoria la mía tres de copper y uno de tin tres de copper uno de tin y tin aquí vamos a hacer un poco más lo dejamos ahí haciéndole y de momento con esto igual me puedo apañar a ver no porque necesito cuatro cuatro a ver son cuatro y cuatro ocho dieciséis y veinticuatro necesito de bronce vale estas ya las tengo el resto de transmisión coil no vale pues vamos a hacerlo son dos que más que más que más vale necesito seis de estas no necesito dos tuberías no solamente a ver cuatro cuatro necesito cuatro por lo tanto por lo tanto necesito doce de estas de las normales vale tengo que hacerlo dos veces por narices y ahora esto era como veis es un peñazo pero grande grande hacer esto eh vale y con eso ya creo que no ya voy perdido ya voy perdido ya voy perdido a ver cuatro vale ya las tengo sí ya están aquí seis de jardines ya están todas creo que he hecho demás de estas pero bueno como hay que luego volver a hacer todo esto para los siguientes eh jetpacks no hay problema son materiales que ya se aprovecharán vale el bronce vale ya está hecho no sé si me va a faltar uno voy a hacer un poco más por si acaso porque tampoco va a sobrar así que vale así que si faltara dejo haciéndose aquí y ahí lo tenemos vamos a ver cuatro de estas sí va a faltar creo que sí no estoy seguro no me va me viene bien para hacer los dos vale pues ya está claro entonces vale vale creo que ya tengo todo de acuerdo los dos hard and structure eh y vale vamos a ver esto aquí esto aquí y que me pide era invar vale pues nada ya tenemos aquí lo que necesitamos de momento voy a dejar esto aquí todo esto ya lo recogeré vale bueno esta llave la crescent hammer es del thermal expansion es una llave que se utiliza para desmontar máquinas y tuberías y demás y bueno la he estado utilizando pero de momento no nos sirve así que la dejo aquí y vamos a cargar el jetpack y lo probamos para que veáis cómo funciona pues nada esto lo metes aquí y veis cómo se va cargando y va consumiendo de aquí a una velocidad grandísima vale ya está cargado y nos lo ponemos ahora de momento se puede reforzar pero no lo voy a reforzar porque no va enseguida me haré el otro cuestión de unos capítulos me haré el siguiente así que no lo voy a reforzar este bueno ya habéis visto eh esto ya es otra cosa lo puedes poner fijo también que vas bajando poco a poco pero más o menos te mantiene pero no me gusta dejarlo así porque se consume muy rápido prefiero ir dándole toquecitos así consume solamente lo que necesitas vale y luego tenemos unos controles aquí que sirven para eh apagarlo de manera que que no puede saltar normalmente porque el botón de salto es el que se utiliza para para activar el jetpack así que de esta manera lo que haces es eh digamos poder eh saltar normalmente con el personaje sin tener que activar el y luego tenemos el hover mode que es el de mantenerse volando esto pero se puede activar sin tener que entrar ahí así que no suelo activarlo por ahí luego los los siguientes tiers los siguientes grados de de jetpack tienen otras funciones como por ejemplo que si caes de muy alto en picado te frena se activa el suelo antes de que llegues al suelo es un sistema de seguridad para que no te mates principalmente está muy bien pero esos son los más avanzados no sé si el siguiente tier o el último creo que en el siguiente ya lo tiene bueno vamos a cargar el poquito que se ha gastado porque lo quiero llevar lleno del todo vale y ahora os tengo que explicar unas cositas aunque antes de nada me voy a hacer la armadura lo que me falta de la armadura en un momentito que me falta casco pantalones porque también están a punto de romperse y la pechera también la voy a hacer porque está a punto de romperse esto es hierro sí así que llevo este hierro no sé si llevo aquí encima ya llevo aquí encima pues no lo voy a dejar por lo menos la mitad y vamos a dejar aquí el resto de armadura que está gastado nos llevamos aquí la pechera me la voy a poner de momento llevo unas botas que encontré en un cofre son unas botas de del enderío las darwoods son similares a a las de metal a las de hierro un poquito más duraderas digamos que son como de acero y se le pueden encantar poniéndole vibran crystals o en enufar y como lo veis abajo en enufar y 10 niveles te da flippers que creo que es para nadar mejor o como unas aletas una especie de aletas y para darle más poder vibran crystal y 10 niveles pero bueno no suelo usar esta armadura así que no sé además el vibran crystal es no es difícil de fabricar pero va a estar muchos materiales no me gusta vale que vamos a hacer ahora dejándonos ya de lado esto ya que ya lo tenemos claro voy a coger un poco de siana aunque realmente no me va a hacer falta pero por si acaso y que vamos a necesitar para esto pues un montón de roca ya no tengo mucha pero pero sí me voy a llevar por si acaso hay que la voy a guardar en la mochila no en la mochila he dicho ¡ay! cachis no sé por qué le pasa esto a veces a ver a ver si me aclaro venga ahora esto es lo que yo quería vale pues nada como os decía ¿qué vamos a hacer? pues vamos a hacer lo siguiente como el portal del nether está mal colocado como visteis en el capítulo anterior y si no lo visteis pues podéis ir un momento a verlo y y veréis de qué hablo cuando yo entré aquí me llevó a un sitio ¿vale? hasta ahí bien pero al intentar volver me llevó a no sé si lo veremos aquí no sé si lo veremos aquí no no se ve porque estaba bajo tierra vale me llevó a una ravine allí ¿dónde era? para allá para allá para allá en medio del océano abajo pero en medio del océano entonces tuve que hacer un túnel hasta mis túneles de mineo y volver por ahí vale entonces la idea era que de un portal se enlace con el otro bien pero como os comenté al haber tanta lava el portal no estaba bien situado entonces ¿qué vamos a hacer? resumiendo para no liarnos tanto lo que vamos a hacer es colocar el portal bien colocar el portal bien se puede hacer de una manera muy sencilla y es tomando las coordenadas que tenemos aquí ¿vale? que bueno no yo ya las he tomado son x61 z-605 ¿vale? sería este bloque de aquí para saber exactamente dónde habría que colocar en el nether hay que dividir eso entre 8 porque supongo que muchos ya lo sabréis y para los que no lo sepáis las coordenadas del nether siempre son 8 veces menos bueno 8 veces menos no se tiene que dividir entre 8 ¿vale? se tiene que dividir entre 8 a las coordenadas del del overworld del mundo de la superficie de este mundo vamos y de esa manera conseguimos hacer la equivalencia entre las coordenadas del nether y las de aquí ¿vale? entonces yo ya lo he dividido esto a mí me da x7 z-75 y es donde debería colocar el portal ¿vale? no hace falta que sea preciso preciso puedes colocarlo un bloque más allá 10 más para acá o sea tiene que ser en un rango de bloques cercano a lo que a lo que sale también hay calculadoras de esto por internet hay muchas hay páginas que que tienen calculadoras de esto lo podéis buscar por calculadora nether o calculadora portal nether ¿vale? es por si no queréis liaros o por si no lo tenéis claro exactamente como se hace nada busquéis la calculadora y la calculadora esa nada tú le introduces las coordenadas de aquí las coordenadas las podéis estar viendo todo el rato debajo del minimapa pero si no tenéis minimapa porque estáis jugando en otro pack de mods o no jugáis con mods o cualquier situación con el F3 os salen ¿vale? las podéis ver a la izquierda digamos más o menos a la mitad del texto que sale veis que pone X luego abajo Y y luego Z ¿vale? la Y es la altura esto no nos no nos incumbe para nada en este caso el portal puede estar a la altura que tú quieras lo que sí que tenéis que tener en cuenta es tanto la X como la Z son las internas importantes aquí esas las que hay que respetar luego el portal lo puedes poner en la posición que quieras siempre y cuando esté cerca de esas coordenadas y bueno ahora lo vamos a ver bueno recordaréis que cuando nos metíamos aquí hoy llevo pan ¿eh? hoy no llevo solo carne de cerdo que el otro día me pilló de imprevisto solo con carne de cerdo y os recuerdo que las chuletas de cerdo si las comes delante de los hombres cerdos estos se enfadan o sea que tener eso en cuenta llevar otro tipo de comida carne de vaca carne de pollo o cualquier otro tipo de comida os vale ¿de acuerdo? hola ¿qué pasa colegui? no me pegues ¿eh? no este es amiguete estos señores no te hacen nada a no ser que les pegues así que ya lo sabéis bueno entonces ¿cómo está la situación? el portal este acordaros que está aquí a nivel de bedrock en principio me pareció bien pero luego me di cuenta que no ¿por qué? pues porque ¿puedo picar ya esto? no, 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 no que esto no es lo que yo decía vale, perdón voy a ello eh acordaros que veis veis el minimapa bueno, os muestro el mapa para que lo tengáis claro mirad dónde estamos o sea estamos en medio de un mar de lava o sea por eso el portal ha salido aquí porque las coordenadas reales a ver las voy a buscar fijaros el puntero y fijaros abajo ¿eh? cómo se mueven las coordenadas el portal debería estar en 7 en x7 x7 es aquí y z-75 o sea más o menos aquí ¿qué pasa? ahí a ver más o menos aquí justo ahí justo ahí donde tengo el puntero ¿lo veis? ahí es donde tengo el puntero aquí aquí donde tengo el puntero justamente creo que podéis ver el puntero creo que sí bueno eh si no imaginaroslo eh pero vamos es en medio de la lava ahí no puede haber portal ninguno obviamente porque no hay ningún tipo de plataforma para que haya portal los portales eh en teoría por lo menos en versiones anteriores si no hay sitio se generaba una plataforma pero ahora no sé por qué no se genera si eso lo han quitado no lo sé o a lo mejor encontró un sitio cerca y por eso entonces desde aquí que debería estar el portal lo han mandado ahí que es el primer sitio que encontró donde podía a lo mejor si no encuentra ningún sitio en los alrededores sí que te genera una plataforma pero bueno sea como sea nos ha generado el portal mal y vamos a corregirlo entonces ¿qué tenemos que hacer ahora? pues primero de todo salir a la superficie por aquí esto es lo que yo buscaba cobalto pero no puedo todavía ¿no? tengo que hacerme el pico de de alumite y esto ya lo haré en el siguiente capítulo bueno salimos a la a la superficie ¿vale? a ver qué hora es que no estoy yo no estoy cronometrando como siempre no pero vamos bien de tiempo venga vale ahora estamos en la superficie y lo que tenemos que hacer es buscar un sitio donde poner el portal ¿vale? tenemos que irnos como hemos dicho a 7 7 es aquí 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 y menos 75 que sería para allá vale pero claro eso está en medio de la lava os lo voy a enseñar vale ¿qué pasa? ¿por qué no? ah, vale perdonad el retraso no pues no me mata de milagro menos mal que no había lava yo estoy convencido de que de que llegaba el jetpack puesto bueno vamos para allá ahora sí voy a voy a voy a recuperar vida no sea que que tenga algún problema vale como veis menos 7 o sea 7 menos 75 es más o menos ahí en medio del charco de lava por lo visto no había ningún tipo de cueva por aquí para por el medio de la de la piedra de la infiedra y y por eso me ha generado el portal allí no sé o me ha trolleado pero bueno veis que el sitio exacto donde debería estar el portal es aquí podríamos hacerlo un pelín más arriba ahora que veo podríamos hacerlo por aquí hombre no sé tampoco haría falta subirse arriba del todo no sé no sé no sé la verdad porque el portal debería ir a ver vamos a buscar el sitio exacto menos 7 menos 75 será no aquí justo aquí vale justo aquí debería estar debería ir el portal pero qué pasa que yo para asegurarme porque claro la cosa es que si yo lo hago aquí digamos que que no tengo el mismo acceso que si lo que a ver cómo lo explico para que lo entendáis hombre no está mal el sitio eh para hacerlo ahí tampoco a ver que no me quiero churrascar con la lava va una 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 que me he quedado sin palabras una fortaleza sí señor eso es lo que buscaba yo en el primer capítulo ahora con el con el jetpack va a ser más fácil obviamente y una vale vale bueno mira hay otra fortaleza allí ahora ahora va a estar lleno de fortalezas vale bueno como os decía el sitio la verdad es que voy a subir arriba porque voy a subir arriba vamos a hacer vamos a hacer aquí un hueco y os lo explico más arriba más arriba vamos a subir hasta arriba del todo a ver perdonad pero es que quiero concentrarme porque aquí a veces salen unos bichitos muy muy fastidiosos y no quiero que me pillen por sorpresa vale ya hemos llegado a verlos vale esto si digamos es el techo igual que lo de abajo ahora el suelo el tope que de ahí no puedes pasar esto es el techo vale o sea y nos vamos a quedar aquí vale ahora lo que hay que buscar es el sitio voy a tapar aquí no sea que tenga una una desgracia algún día luego haciendo un túnel por aquí vale de acuerdo hemos elegido un par de esto más abajo para que no vale a esta altura está bien vale ahora tenemos que buscar las coordenadas que vale vale 38 para allá que era 7 vamos a buscar el 7 el 7 bueno muchos sabréis lo que estoy haciendo pero para los que no lo sepáis lo que voy a hacer es un nether hub vale es digamos una forma de 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 moverse por el nether eh haciendo una una unos túneles vale una red de túneles para que se utiliza esto pues para pensar que si en el nether cuando andas un paso es como 8 en el en el mundo normal vale si tú creas una red de túneles aquí con portales cuando andes por ejemplo 100 bloques aquí habrás andado es como si andaras 800 en el mundo normal para que nos sirve esto pues si yo ahora mismo pongo aquí un portal que va a estar va a estar enlazado con mi casa vale y yo desde mi casa entro a este portal y salgo aquí vale si yo hago un túnel de 1000 bloques para allá vale voy a salir 8000 cuando salga por y hago un portal allí perdón si yo hago un túnel de 8000 bloques para allá perdón de 1000 bloques para allá sigo sigo 1000 bloques bueno voy a andar bastante pero en el momento en que hago un portal a los 1000 bloques al entrar saldré 8000 bloques más para allá en el mundo normal no sé si lo entendéis o sea es como andar aquí 1000 bloques es como si andaras 8000 en el mundo normal entonces como las coordenadas de aquí están linkeadas con las del mundo normal y las de aquí son hay que dividirlas entre 8 o sea aquí andas un paso y es como 8 o sea aquí andas un bloque y es como si hubieras andado 8 bloques en el mundo normal ¿eh? ¿entendéis? entonces al hacer un portal aquí 1000 bloques más para allá saldría 8000 bloques más para allá en el mundo normal que te permite esto pues recorrer distancias grandes muy rápidamente ¿vale? para que lo entendáis si tú en el mundo normal para llegar a a una fortaleza o sea a una estructura que has encontrado o a un bioma que quieres yo que sé de nieve ¿vale? y por lo que sea te has hecho una casa en la nieve porque te gusta y la distancia desde tu casa al chaletito que has hecho en la nieve es de 8000 bloques ¿vale? entonces claro tienes que andar 8000 bloques para llegar allá sin embargo si vienes por en el nether y te haces un portal aquí y otro a los 1000 bloques es como si hubieras andado esos 8000 no sé si me acabáis de entender o... sé que muchos lo sabréis ya porque esto no lo he inventado yo esto vamos es algo que está muy ya muy visto pero bueno bueno pues nada voy a seguir con esto ¿vale? voy a hacer aquí una pequeña sala para el portal vamos a hacerla con cuidadito que no nos salgan los bichos feos estos no, 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 no boom boom no? ya no más vale bueno como veis hay que andar con cuidado que aquí explota a la mínima todo vale pues nada voy a hacer aquí la pequeña sala esta tampoco va a ser algo muy grande y... y ahora haré el portal y lo linkearemos con el de casa vale vale un bicho de estos feos vale he cometido un fallo pero además un fallo muy tonto un fallo muy muy tonto o sea sí llamarme tonto jajaja es retrasado si queréis porque lo que me acaba de pasar es un poco de retrasado a ver voy a colocarme donde es vale si es que además no estoy ni en el sitio o sea me vais a perdonar o sea esto bueno da igual voy a dejar esto así a ver primero voy a buscar el sitio ay si es que me pongo a hablar y no me entero menos siete es aquí no siete es aquí vale y es menos setenta y cinco claro es que menos mal que me he dado cuenta y no llevaba la obsidiana encima el problema que os estaba comentando es que me he olvidado la obsidiana y de donde es la obsidiana del portal que lo tengo que desmontar por donde he salido así que jolines vale no ha explotado vale menos setenta y cinco es aquí pues nada vamos a hacer un agujerito a ver pero ahora es que no no me quiero caer que justo aquí debajo hay lava acordaros ah pues no justo aquí no claro está abajo del todo la lava vale jo vale muere venga a ver si me ha dejado lágrimas de gas sí vale a ver la entrada dónde estaba la entrada allí bueno pues como os decía lo que se me ha olvidado es desmontar el otro portal que esto ha sido un fallo gordo I'm sorry está aquí la entrada está aquí la entrada se llega rápido a ver a ver voy a a quitar el a desactivar el el jetpack que no gaste porque este aunque tiene bastante energía más que el otro se acaba gastándose también eh y no me quiero quedar sin energía por aquí por el nether vale era por aquí por aquí claro es que esto yo lo que no quiero es hacer este rollo cada vez que tenga que salir del portal entonces eh bueno ya lo veréis como cuando lo acabe de poner vale y esto es lo que me ha faltado desmontar este tranquilo gestor rápido uy que lagazo bueno esto ya veis que es un poco lioso para al principio a mí me costó entenderlo también pero una vez que lo entiendes es muy fácil muy fácil muy fácil o sea eh los portales eh se linkean de manera muy fácil esto bueno si ya este proceso se llama linkear portal vale y y lo que tienes que tener claro es el sistema de coordenadas una vez que entiendes el sistema de coordenadas es todo muy fácil aquí en el tema este de los portales eh tampoco me iba a hacer mucha falta hacer un nether hub eh teniendo los jetpacks pero bueno me gusta hacerlos lo suelo hacer no siempre pero en este caso pues que estoy grabando pues bueno está bien así pues lo podéis ver como se hace os puede servir para partidas de todo tipo con mods sin mods es una cosa que se puede aprovechar siempre y bueno es una buena manera de viajar rápido eh y haciéndote el portal dentro de tu propia base llegas rápido a todos los sitios está muy bien incluso teniendo jetpacks te puede servir bien porque con el jetpack si tienes que ir muy lejos es un poco eh pesado tener que ir eh yo que sé todo el rato pero bueno cada uno te puede gustar o no a lo mejor teniendo jetpacks no quieres usar este sistema o si vale esto era menos siete menos siete menos setenta y cinco esto era aquí vale por aquí tiene que estar el agujero me parece que ahí lo veo no? si? era esto? no? no no por ahí por donde he subido no? a ver a ver a ver que me estoy liando x para allá vale x7 por aquí tiene que ser? no? ahí? uy a ver vamos a ver vamos a ver si es que había un piso más arriba o algo no? a ver jejeje que ya me he perdido vamos a ver vamos a situarnos aquí siete vale aquí estamos menos setenta y cinco aquí vale ahí está que no lo veía leche bueno voy a ir tapando ya que no quiero tener aquí un agujero así de grande vale ahora estamos en el sitio vale ahora sí estamos en el sitio ahora sí podemos hacer el túnel o sea el peridot a ver voy a guardar todo esto aquí aquí y en uno dos y tres vale o sea esto va a ser el a ver que me aclare yo uno dos vale esto aquí aquí justo a ver bueno voy a despejarlo un poco y ahora lo arreglaremos vale vamos a ver si me aclaro menos setenta y cinco siete aquí aquí vale y el otro debería ir en menos setenta y nueve se hace para allá vale a ver o sea es el portal va aquí uy 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 la hemos liado jejejeje. Jojejeje nada no ha pasado nada Ya está todo solucionado Hay que tener mucho ojo con las bolsas del agua Ya lo habéis visto Vale, no quiero que se vea No quiero que se vea la roca madre tampoco Así que lo dejaremos así Hasta aquí A ver si lo hago con este Mejor Sí, llamarme Tikis mikis Pero es que no me gusta que las cosas queden mal Vamos a ver Uno, dos, tres Vamos a darle uno más para allá A ver Aquí no pasa nada que pique estos ores porque no hay señores de estos Tampoco hay problema Como no hay señores de estos pues no se enfadan Vale, uno más para acá Pero bueno, tampoco es que me hagan falta los minerales de aquí Si fuera diamante Pues sí Los que me hacen falta de aquí realmente no Los puedo coger tranquilamente No se enfadan No se enfadan Por suerte no se enfadan Por cogerlos Que son el cobalto y el ardite Pero de momento Pero de momento no los puedo picar Así que Vale Vale, uno, dos y tres Uno, dos y tres Bueno, esto sí que me va a venir bien La verdad El El lápiz lazuli Así que lo voy a coger Así lo quito de en medio Vale Uno, dos, tres Bueno, la quiero hacer más o menos simétrica Ya la arreglaré Realmente Ahora que no vaya el portal bien Y quedo Vamos, quedo más mal que No, pero no os preocupéis Que vamos a salir en casa Vale Pues nada Vamos a hacer el portal A mí me gusta hacerlo De este tamaño Ya lo sabéis Se puede hacer El de dos Y gastar menos obsidiana Pero Realmente A mí me gusta hacerlo así Y es como Lo hago siempre Bueno Vamos a ver Vamos a ver Si Si la teoría Es cierta En teoría Ahora Tendríamos que salir en casa En nuestro sótano ¿Vale? Y Aquí estamos Jejeje Eh Os habéis fijado, ¿no? Cómo está el proceso O sea Hemos entrado por aquí Sí Ahora Ahora tendremos que salir en el mismo sitio ¿Vale? Si no El sistema no ¿Vale? Como veis Salimos aquí Otra vez Vale Ya tenemos hecho Lo que es nuestro Nether Hub Digamos La entrada Al Nether Hub ¿Vale? A partir de aquí Ahora Pues Podríamos Picar por allá Un montón de bloques Hacer otro portal Y apareceríamos Mucho más lejos En el mundo real Como os he explicado Un bloque de aquí Equivale a 8 del mundo real Entonces es lo que Andas De más En el mundo real Cuando andas por aquí Es muy fácil de entender Y Si no lo habéis entendido Pues hacer pruebas Y veréis como Como realmente Es lo que digo O sea Apareces Si tú haces un portal Aquí A mil bloques De aquí Apareces 8 mil bloques Más para allá En el mundo real Yo creo que Todo lo habéis entendido De momento Me interesa Ir a Bueno De momento Voy a ir a la base Y voy a descargar Todo lo que tengo Ahora que no Me cuesta nada ir Vale Salimos De lado Eso es un poco No me gusta mucho Pero bueno A ver Voy a dejar cargando El El jetpack Y así nos lo llevamos lleno Y Ya de paso Voy a la fortaleza Aunque No Vamos a dejarlo aquí Llevo mucho tiempo Llevo demasiado tiempo Sí No No quiero hacerlo tan larguísimo El capítulo Lo siento mucho Porque me apetece mucho Seguir la verdad Y Y me quedaría Otra hora más aquí Pero no va a ser posible No va a ser posible Ya llevo demasiado tiempo Con este capítulo Y aparte Me tengo que ir Dentro de nada Así que Pues nada Chicos Espero que Os haya sido De ayuda Este capítulo Desde luego Es Si no sabíais El tema De los portales Es algo curioso Y divertido Sobre todo Si juegas sin mods Si juegas sin mods Eso es muy útil Ya os lo digo Si juegas sin mods Claro Imaginaros Si no tenéis El jetpack Como en este Pack de mods O no tenéis Otro sistema De moveros Así rápido Eso sin mods Es algo brutal Porque Que como os digo Si puedes recorrer Lo que recorres A lo mejor Fijaros en el puntero Recorrerías Ocho chunks Aquí Y bueno Aquí recorrerías Ocho chunks Y allí Solamente Tendrías que recorrer Uno O sea Si tú andaras Un chunk Por el nether Hicieras un portal Aparecerías Ocho chunks Más para allá Aquí ¿Lo entendéis así Mejor? Vamos No es tan difícil Yo creo que lo habéis entendido Perfectamente Bueno Pues nada El capítulo Lo dejo así Para el próximo Tengo algunas cosillas Pensadas Como Fabricar algunas máquinas Más Que van a ir haciendo falta Y supongo Que lo haré Grabando Y demás Pero bueno No nos adelanto nada Porque No tengo nada claro todavía Me lo tengo que Me lo tengo que todavía Que Proponer A ver Que hago Y Y eso Pues nada Si os ha gustado Like Favoritos Compartir Y nada Hasta el próximo capítulo Chao No nos adelanto No nos adelanto Gracias por ver el video.